Si queremos acceder a la página del Servicio de Empleo Estatal debemos colocar la palabra SEPE en un buscador y nos figura la página del Servicio Público de Empleo Estatal que tras ser clicada tiene el apartado Trámites en el lado superior derecho Tras clicar dicha cuadrícula accedemos a la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal y dentro de él al apartado Procedimientos de Servicios Electrónicos donde figura un apartado de Empresas que nos lleva a la formación dual en el lado derecho donde figura la solicitud de inicio de autorización de la actividad formativa y el manual de usuario Tras clicar en la solicitud tenemos la posibilidad de realizar una nueva solicitud o gestionar las solicitudes anteriores Si iniciamos una nueva solicitud de autorización accedemos mediante la plataforma clave del Servicio Público de Empleo Estatal a las pantallas de autorización de inicio de la actividad formativa haremos nuestra volcědífica accedemos en esta aplicación civil en el cuadrado esta aplicación una�니다 a las mismunas nos puedested 거죠 a lasmarques . S a